Flor de alfajor, ¿eh? Porque si no, no sé cómo sobrellevo esta situación. A los hinchas de Ricky les voy a regalar un alfajor, quiero que lo sepan, de Ricky Martín, sí. Y a ustedes decirles bienvenidos a esta cocina para preparar hoy los clásicos, más clásicos que estos alfajorcitos, no hay, ¿eh? Les voy a contar todos esos secretitos que necesitan para que les queden deliciosos. Pero antes, algo que ya no es secreto, es un secreto viva vos, es que no tenemos que lavar las manos, ¿eh? Muchas veces, todo el tiempo, cuando venís de la calle, cuando vas a hacer algo, vas a cocinar ni hablar, pero también en esos entretiempos, entre acción a acción, lávate las manos, ¿eh? Y si tenés un buen jabón, mejor. Nosotros contamos con Ecume, que es un jabón líquido, pero que sale en espuma. Y eso ya le da un toque muy suave, protege, limpia y además perfuma muy delicadamente tus manos. Así que después que te hayas lavado las manos, tomás coraje y decís sí. Hoy va a estar todo el fin de semana más feo, además te digo, te voy adelantando. Tremenda receta de fin de semana esta. Voy a hacer los alfajorcitos de dulce de leche de la receta. Y así que te los presento. Presenta Tata. Proba nuestros productos frescos, sanos, ricos y al mejor precio. Un viernes bastante gris, ¿eh? Y hoy hacemos estos deliciosos alfajorcitos de dulce de leche. Como los clásicos se apoderan, ¿no? Y son... bueno, por eso son clásicos, claro. Bueno, tomen nota, por favor, se los pido. Vamos a necesitar 250 gramos de harina común, 250 gramos de almidón de maíz, 250 gramos de azúcar, 3 cucharaditas de polvo de hornear, 150 gramos de manteca, 2 yemas y 2 huevos, 1 pizca de sal, 1 cucharadita de vainilla, dulce de leche repostero, toda la cantidad necesaria y coco rallado, como debe ser, para terminarlos y darles ese toque inconfundible. Es una receta, creo que es muy popular porque es como que nos gusta a todos, ¿no? No piensan que por eso también se vuelven clásicos y se vuelven tradicionales, se vuelven populares, se vuelven queridos también, ¿no? Bueno, así que hoy decidimos prepararlos, ya como para tener algo rico para el fin de semana. Salen una cantidad de alfajores, obviamente dependiendo del tamaño que ustedes decidan hacerlos, pero rinde un montón esta masa y está buenísima, así que vamos a arrancar, ¿eh? ¿Con qué empezamos con la manteca? Esta es una de esas recetas, ¿vieron que yo les digo que yo como que elijo cuándo usar manteca? No es un ingrediente que prefiera usar habitualmente ni mucho menos, pero por ejemplo, cuando voy a hacer estos alfajorcitos, la verdad es que hace la diferencia, la textura de la masa, que la manteca esté presente, incide muchísimo. Entonces, esta receta les pido que no la sustituyan a no ser que no puedan comer manteca y en ese caso hagan otra receta de alfajores que ya esté probada, o sea, que ya esté formulada, desde el vamos, sin la manteca y puede ser con aceite, con otro tipo de materia grasa, ¿sí? La manteca yo la tengo blandita, pero como está medio frío, la voy a llevar al micro unos pocos segundos, porque la necesito que esté pomada, que esté blanda. Ya hace un rato que está acá afuera, pero a vos en tu casa también te va a pasar. Con el frío que hace va a demorar envolverse pomada. Así que con unos pocos segunditos ya me va a alcanzar para que quede blanda, pero no líquida, ¿está? Eso es importante porque la vamos a arrancar haciendo como un cremado entre la manteca y el azúcar y después vamos a ir empezando a agregar el resto de los ingredientes para hacer esta masa que nos va a quedar requete blanda. Creo que ya estamos ahí, ¿eh? Una masa que nos va a quedar muy, muy tierna, muy, muy blanda. Es una masa que no se amasa y ese quedó como un trabalengua, pero no. Y ese es uno de los... Ya les voy empezando a pasar los tips, ¿eh? Y los secretos. Ahora sí, bien blandita, mirá. Ya les voy empezando a pasar los tips y los secretos, que son detalles. No son grandes secretos ni nada, pero son detalles que hacen que esta masa quede con cierta humedad, pero que se desgrane a la vez. O sea, con las características típicas del afajorcito de dulce de leche, ¿no? Y esta es una. La manteca blanda la vamos a cremar. Ahí, bien blandita la vamos a cremar con el azúcar que voy a agregar, azúcar común. Hay algunas recetas que utilizan azúcar impalpable, podría ser también. Queda como más finita esa masa también. Ahí vamos a empezar a mezclar. Esto se va a formar, ya les digo, como una cremita tenemos que hacer acá. Y acá vamos a sumar, primero que nada. Ahora, cuando lo mezclemos mejor, va a integrarse un poquito más, ¿eh? Primero que nada, vamos a sumar una pizca, muy pizquita, de sal y la vainilla que puede ser o no ser. O sea, es opcional. Otra cosa que le queda muy, pero muy bien a estos alfajorcitos es ralladura de algún cítrico. Y en ese caso lo agregan ahora. Pueden ser vainilla y ralladura, las dos cosas, ¿eh? Ya sea naranja o limón, las dos le quedan muy, pero muy bien a estos alfajorcitos, ¿eh? Bueno, y mientras voy mezclando acá, te voy a pasar otro pique. Y es que vos, que te gusta cocinar con productos frescos, porque en definitiva esa es la clave, ¿no? De la cocina, que las cosas queden bien, queden ricas. Bueno, acá en la receta preferimos Tata porque es fresco, es rico, es sano y además tiene el precio más bajo garantizado. Así que, ¿qué estás esperando? Tata está bajando el costo de vida del guay. Bueno, ahora sí, ¿eh? ¿Ves que se va formando ahí como una cremita? Bueno, vas a mezclar. Cuando el azúcar ya está como integrada, así como lo estás viendo acá, vamos a empezar a agregar los huevos y las yemas. Son dos huevos enteros y dos yemas. Y acá te paso otro pique. Es re importante que todos los ingredientes en esta receta, en esta y en cualquier receta que lleve así como tanta manteca, ¿no? Que estén a temperatura ambiente, ¿está? Porque eso va a facilitar que se integren mejor. ¿Nunca les ha pasado cuando hacen una torta o alguna preparación que lleva manteca y que agregan los huevos o agregan leche y se empieza a cortar? ¿Queda toda como cuajada? Ah, bueno, es eso. Es la diferencia de temperatura que se recompone fácilmente cuando empiezan a agregar los elementos secos. Eso les puede pasar en esta receta también y simplemente nada, es un detalle. Pero que los huevos estén a temperatura ambiente... Gracias. 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 Esas roquitas que después no las sacamos con nada, no se disuelven con nada. Así que con cuidado voy a mezclar un poco, por lo menos después se va a terminar de integrar todo muy bien acá, pero ahí, mezclamos un poco y empezamos a agregar de a poco, pero más que nada es para no pasar tanto trabajo, porque si ustedes agregan todo esto de una, les van a estar una hora tratando de integrar y la verdad es que lo pueden hacer tres veces, dos, tres veces y les va a ser mucho más sencillo. ¿Se acuerdan que hace un ratito les dije que esta masa, una de las claves es no amasarla? Y vos decís, ¿cómo hago una masa sin amasar? Ah, ahora vas a ver. Como es una masa... Qué paradójico, me grita. Como es una masa tan mantecosa, ¿verdad? Mirá las rocas, ¿las ven ahí? Mirá si nosotros mandamos ahí todo entero. Ahí está, tampoco es grave, ya sé, pero... Ahí está. Si nosotros, esta masa es tan mantecosa, te decía, que es muy tierna, muy blanda, y va a tener que ir a la heladera sí o sí para poder cortarla y formar estas tapitas que nos queden bien redonditas y todo, ¿no? Entonces, no vamos a amasar, simplemente vamos a unir, unir, integramos todo y listo. Vamos a dejar reposar en la heladera. Entonces, esta es la forma, mirá. Vas mezclando y vas como presionando así la mezcla húmeda con la mezcla de elementos secos. Ahí. Si esto lo intentás hacer en la mesada, con las manos, es un enchastre, pero impresionante. Así que ni te gastes en hacer esto sobre la mesada. Si está bueno, si tenés un bowl amplio así como el mío, hacelo ahí porque te va a quedar mucho mejor. Ahí está, ¿ves? Ya absorbió la mezcla de secos. Volvemos a agregar. Ahí. Voy a hacerlo en tres veces que va a ser lo mejor. La tercera adición ya un poco menor. Ahí está. Y volvemos a hacer lo mismo. Ahí está. Después, esta mezcla, que ya les digo, la vamos a llevar a reposar a la heladera. ¿Hasta cuándo? Hasta que está firme de nuevo, hasta que toma consistencia de nuevo. Hasta ahí. ¿Cuánto les puede llevar eso? Y bueno, puede llevarles media hora, puede llevarles un poquito más. También depende medio de cómo esté la masa acá, ahora, en este momento. Ahí. Ahí está. Y ya vamos a agregar la otra parte. Algo muy útil para estirar esta masa y no llenarla de harina extra. Porque claro, se vuelve muy pegajosa, de verdad, ¿no? Bueno, algo muy útil es hacer o utilizar dos trocitos de film o dos separadores de nylon. Ahora van a ver qué bien que se trata esta masa con eso. Ahí está. Listo. Ya tenemos todo incorporado. Va, mejor dicho, adicionado. Vamos a incorporar ahora. Y aprovecho ya este minutito que tengo, mientras hago esto, de recordarles los teléfonos de contacto de nuestro proveedor, digamos, de purificadores de agua, que es Green Pure. Porque si vos estás, por tomar esa decisión, si estás pensando en poner un purificador de agua en tu casa, bueno, te cuento que Green Pure es el purificador que nosotros usamos acá en la receta desde hace ya un buen tiempo. Y que tiene un montón de modelos y opciones para que vos puedas elegir exactamente el que se adecua mejor a tu casa, ¿no? Así que anotate estos teléfonos que te voy a decir. Mirá, 0800 8092. El WhatsApp es 092 008 092. Y si no, el local que está en Boulevard España, Casi La Rambla, podés pasar por ahí. Yo que vos llamabas antes, ¿eh? Te llamabas antes, contactate y concretá una cita y ahí averiguaste, sacás todas las dudas, el costo, cuánto dura, los filtros son todos reciclables, podés usar agua ni siquiera potable para utilizarlo. O sea, un montón de ventajas que están muy buenas, ¿eh? Así que ya tienen ahora el contacto. Bueno, mírate esto. Te dije que era una masa grande y te dije que te iba a rendir un montón. Bueno, mirá. Paren, antes de hacer esto voy a sacarla de la heladera porque ya hace un ratito que está. Y si no, va a estar media duranga, duranga, ¿eh? Ahí está. Está perfecta, divina. Bueno, ahora sí, miren. Esto es lo que yo te decía. La masa siempre te va a convenir aplanarla un poco para llevarla a la heladera. ¿Por qué? Porque va a ser mucho más fácil partir de una masa, ¿ves? Como esta. Mirá, yo la dividí en dos a esta misma masa. La dividí en dos y las dos mitades la llevé a enfriar de esta forma. O sea, puse, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Puse una mitad sobre un trozo de nylon. Lo aplané. Es lo que voy a hacer ahora. Mirá, no se los relato más. Vamos a hacerlo. Vamos a la mesada. Ahí. Muy bien. Acordate que esta masa está hiper, hiper recontrablanda. Entonces, vas a intentar agregar la menor cantidad de harina posible para no endurecerla, ¿está? Y sin amasar. O sea, ¿ves que yo no hago esto? Solo lo que hago es amontonar, digamos, para formarla a la masa y nada más. Esto es todo lo que tenés que hacer con la masa. Ahí está. Ahora sí. Mirá. Lo de dividirla en dos en realidad es solo un detalle para, un tema de practicidad para manipularla. Esto lo podés hacer, si tenés una bandeja grande, lo hacés de una sola vez. ¿Me explico? O sea, es solo para un tema de practicidad. Así. Dividís la masa en dos y te vas a ayudar con esto, con el separador de nylon que te mencionaba recién. Tiene que ir, pará, a la heladera sí o sí tiene que ir tapada la masa, ¿está? Porque si no se seca por fuera y queda como una cosita así media dura, una cascarita que no está buena. Ahí. Entonces, con el otro trozo de nylon. Ahí haces esto, ¿ves? ¿Por qué la plano? Para después poder estirarla más fácil. Si ustedes hacen un bollo, si una pelota, la llevan a la heladera también funciona. Pero después, para estirarla tienen que toquetearla mucho más, ablandarla con las manos. Entonces, es mucho más fácil hacerlo así. Así. Lista. Tengo una. Ya vamos con la otra y a otra cosa mariposa. Ahí está. Vamos a sumar ahí todos los pegotitos. Este fin de semana dan lluvia para todo el fin de semana, así que... ¿Ya está lloviendo? Ya. Pará, pónganse ya del alfajor. Ay, la ropa afuera pasa, sí. Ay, bueno, Gonzá, ¿qué vas a hacer? ¿Habías lavado mucha ropa? Ah, bueno, está, está, no te angusties. ¿No hay que lavado? Por eso llovió, ¿viste? Bueno, está, ¿qué vas a hacer? Está, no te angusties, no te angusties, está. Ya va a pasar, ya va a pasar. Bueno, listo, estas masas se van a la heladera. No las voy a llevar, las voy a dejar acá. Y arrancamos con la fabricación de tapas de alfajores. Ahí está. Estos alfajores duran pila de días, además. Se mantienen muy bien. Bueno, si te aguantas, no comerlos, ¿no? ¿Cafecito? Un cafecito, sí, un tecito. Yo qué sé, cualquier cosa. Bueno, mirá. Tengo la masa ya reposada y fría. Ahí está. Y esta masa, lo que yo te decía de utilizar los mismos trocitos de nylon que usaste para llevar a la heladera, dejarlos y utilizarlos para estirarla. ¿Ves? ¿Qué pasa? ¿Te acuerdas que a esta masa le hemos puesto manteca y ahora está fría? Entonces, obviamente, esa manteca, que es la que le da la firmeza a la masa, si vos la tocas mucho con las manos para ablandarla, para amasarla, digo, la ablandás demasiado y otra vez volvemos al mismo punto, ¿no? Que no queremos. Entonces, con paciencia. Acá es paciencia, chicos. Y un poquito de fuerza también. Mirá. Y vas a ir estirando. ¿Hasta cuándo? Tapas finitas, no. Porque el alfajor, este tipo de alfajor, tiene tapa gordita. Ya sabemos. Y crecen. Eso mismo. No, ¿cuánto por persona depende el resto de la alimentación del día? No. ¿Cuánto sos capaz de comer? Es una cosa. Ah, bueno, bueno. ¿Cuánto es capaz de comer un facu? ¿Facu cuánto es capaz de comerse de esto? La bandeja esa está bien, dice. Y ahí tiene como 12. Bueno, chiquilines, estiran la masa. Acuérdense que yo tengo la mitad acá nada más, ¿eh? La estiran hasta tener más o menos medio centímetro. También va a ser mucho más sencillo hacer el corte cuando la masa está fría, ¿no? Y vamos a ir colocando las tapitas, los circulitos, en una bandeja, en una chapa para horno. Que tenga una plaquita de silicona o, en su efecto, un papel enmantecado, ¿está? Eso es lo que vamos a hacer. Traten, si tienen una asadera que sea antiadherente, directamente puede ir en la asadera antiadherente y no pasa nada. El tema es que cuando estas tapas van saliendo del horno, que se cocinan muy rápido, las tenemos que dejar enfriar un poco antes de desmoldarlas. Porque justamente son tan delicadas y llevan poco tiempo de horno. No las dejamos doradas, las dejamos cocidas a blanco, ¿no? Entonces se nos rompen al toque si no las dejamos enfriar. Por eso van a necesitar por lo menos dos bandejas para ir haciendo la cocción. Bueno, mirá. Ahora, hablemos rápida, pero muy rápidamente, del molde que van a usar. Mirá este molde, ¿ves? Que vos lo ves así y decís, ¡eh, chiquito! Alfajorcitos. No, crece impresionante. Pero no solo crece para arriba, crece para el costado también. Se expanden las tapitas. Entonces, ojo, porque saben después qué pasa, quedan unos alfajorzotes así, que están bárbaros, pero se desperdicia un montón, porque capaz que son porciones demasiado grandes. Entonces, mirá, esta tapita, que yo te digo que uno tiene cuatro centímetros, debe tener... ¿Querés tener el metro? A ver, tráelo. Cuatro centímetros, digo yo, que tiene más o menos. Mirá nuestro tres. Está bien y quedan alfajorcitos grandecitos, ¿ah? Mirá nuestro de radio. Cinco, sí, cuatro o cinco, por ahí. Bueno, con esto siempre enharinado el molde, vas a ir cortando tus tapitas. Siempre enharinado para que el corte quede limpito, perfecto. Así como cincelado. Sí. Ahí. Muy bien. Y con cuidado, siempre tratando de no tocar la masa, lo menos posible, lo menos posible. Ahí llegó, ahí llegó el metro y lo vamos a medir. Y mide cinco centímetros, efectivamente. ¡Ojo! Marcelo, te pone el ojo, te pone la bala, mirá, cinco centímetros. No sé si lo ven ahí. Bueno, no importa, pero cinco centímetros. ¿Está? Con cinco, tenemos unos alfajorcitos. ¡Mierda, Marcelo! Ahora lo van a ver, pero van a ver cómo crece también la tapita. Muy bien. El horno precalentado a 180 grados. Y los vas a cocinar hasta que estén blanquitos. Se van a empezar como a cuartear la superficie. Eso está muy bien. Es así, es correcto. Pero no los dejas dorar. ¿Cuánto tiempo puede llegar a pasar entre una cosa y otra? Seis minutos, siete, ocho, como mucho. Depende de tu horno, ¿no? Y cuánto lo hayas precalentado. Pero no más de eso, ¿eh? No los dejes dorar para que nos quede una tapa bien tiernita. Bueno, yo la voy a dejar por acá. Porque tenemos mucho por hacer todavía. Tenemos tremenda cantidad de alfajores para rellenar. Me llevo eso al horno. Me llevo eso al horno y me lavo las manos. ¿Qué hace el señor Metro ahí? Ah, está midiendo de cuánto quedó el alfajor. No, quería picarlo. Ah, quería. No, ahora lo medimos. Vamos a enjuagarnos las manos. Porque así ahora vamos con esta... Ahora viene la serie esa de secretos o tips para que los alfajores resulten un éxito rotundo. Y voy a decir, pero ¿qué tip? ¿Qué secreto puede haber? ¿Qué secreto puede haber armado un alfajor? ¿Tapa abajo, tapa arriba, un cerchillo en el medio? Ya está. Sí, es verdad. Pero mirá, mirá estas tapitas. A ver cuánto miden estas. Vení a ver. Paren que ahora yo aprieto el botón y entra el... Sí. Mirá. Tirá, tirá el número. A ver. Esta mide seis. Seis. Un centímetro crece de lado y está ahí para arriba. Perfecto. Gracias. Muy bien. Bueno, chiquilines, miren. Esto ya lo sabe todo el mundo. ¿Cómo se arma el alfajor? Ya sabemos. Tapa y un buen relleno. ¿Qué tanto dulce de leche? Y, bueno, mucho, pero intermedio. No te puede pasar que hagas así y el dulce de leche salga por todos los costados. Horrible. Horrible. Entonces, pará. Importante. Que el dulce de leche sea repostero es muy importante. Porque le va a dar consistencia y le va a dar firmeza también. Que armes los alfajores. El día antes es la clave para que la tapita se vaya humedeciendo y muerdas y sea todo una cosa sola. Y no se te separen las partes. ¿Está? Entonces, los secretos. Entonces, manga siempre ayuda porque te permite distribuir el dulce de leche parejo. Y le vas a poner una capa bien gordita, pero sin exagerar. Yo te diría, esto estaría bien. Pero, sobre gusto, no hay nada escrito. Por eso, ¿qué hay que hacer? Entonces, ahí. ¿Está? Vamos a hacer dos o tres nada más y listo. Siempre asegurate que tengas número par de tapas. Está. Muy bien. Perfecto. Ahora, me voy a poner acá un poquito de dulce porque ahora te voy a mostrar lo que voy a hacer. Bueno, tenemos coco rallado. Vamos a cerrar las tapas. Cerrar los alfajores, ¿va? Ahí está. Acómodas. Y luego, esto que sobresale. Esto ya te lo querés comer así, ya sé. No, no le pasas el dedo. Mirá. Mirá. Vas a agarrar un poquito de dulce de leche extra y vas a hacer un trabajo de revoque así por el costado. Mirá. Así. Sin apretar mucho. Solo lo que querés hacer es embaudirnarte en el costado. ¿Para qué? Claro, es como hacer una pared. Mirá. ¿Para qué? Para rodar. Para rodar y que te quede así. ¿Ves? Si vos no haces esto, te va a quedar buenísimo igual. Pero mirá la diferencia. Mirá la diferencia de imagen. Mirá. Mirá la diferencia de imagen. No. A ver, si te gusta así, lo haces así. ¿Está? Yo te paso el piquecito para que te queden divinos, espectaculares. Y aparte parece que tienen tipo pila de dulce leche. Y tienen la cantidad suficiente, ¿no? ¿Qué es necesario? La ajuste es necesaria para generar un equilibrio agradable entre el dulce y la tapa. Esto es una cosa de locos. Te digo algo, una muy buena noticia. Las tapitas se pueden congelar así, las congelás ya cocidas. Sí, 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 sí. Y tenés alfajores cuando se te canta. Porque ya las tenés prontos ahí, las sacás, se descongelan al toque. Las sacás del freezer y en un ratito ya están aptas para armar. O sea, tenés que esperar que estén 100% descongeladas. Eso sí es muy importante. Vamos con esto. Y después, después de eso. No, no por eso, sino porque van a estar como heladas. Y después de eso sí, armá los alfajorcitos y ya está. Tenés siempre alfajores caseros disponibles. Como que es tremendo, ¿eh? Ah, bueno, ahora que vienen las meriendas de nuevo, podría ser una opción. Sí, igual hay opciones más saludables para mandar a la escuela, ¿no? Sí, vamos a tener en cuenta eso también. Bueno, paren, leemos la receta bien rapidito y les muestro cómo quedan esos alfajores. Así decimos. Dale. Bueno, van a necesitar, ni esa torre de alfajores, lo que es. 250 gramos de harina, 250 gramos de almidón de maíz, 250 gramos de azúcar, 3 cucharaditas de polvo de hornear, 150 gramos de manteca, 2 yemas, 2 huevos, 1 pizca de sal, 1 cucharadita de vainilla, dulce de leche repostero y coco rallado. Miren, así a grandes cálculos, les digo, acá tengo 12, 15, 6, 7, 18 y allá guardados, allá encanutados, debo tener como 8 más. Sí, así que más o menos unos 25 alfajores. De este tamañote le salen, ¿eh? Así que vos también tenés y... Bueno, nos vamos, nos vamos, pero les recuerdo así brevemente cosas importantes. Primero, mañana a las 11 de la mañana los esperamos acá con la receta niños, así que nada, para disfrutar ese momento donde los niños son protagonistas y disfrutan ellos de la cocina 100%, 11 de la mañana, ¿está? Mañana. Bueno, después, todas estas recetas, yo les recuerdo que las tienen siempre disponibles en la web de nuestro canal, www.tledoce.com barra la receta. Están todos ahí, todos los programas. Pueden volver a verlo en YouTube, si les quedó alguna duda, necesitan chequear algo, lo ven en la receta de YouTube. Arroba la receta 12, arroba la receta Ninos, nos pueden seguir, arroba Cata de Paseja también nos pueden seguir, arroba Gonzalo Cairabú. Recibe mensajes, sí, a nivel de oficina. Todos los pedidos que ustedes tengan de recetas, se las mandan a él, que él me las traslada, las filtra primero según su gusto y me las pasa. Bueno, ahora sí, nos vamos. Ah, sí, vamos a mostrar el favor. Un beso muy, muy, muy grande a mi hermano que hoy cumple años, que lo quiero, lo extraño tanto a todos. Un beso grandísimo a Seba, que sé que está pasando bien y sé que está pasando lindo, pero bueno, lo extraño muchísimo. No, el jugador de futsal es el otro. Este es el gaucho, el gaucho herrero. Sí, es gaucho herrero, carpintero, albañele, todo esto. Un día les voy a contar todas las actividades. Bueno, pero ahora nos vamos. Y a Edgardo, a Edgardo le mandamos un beso enorme. Todo el equipo, todo el equipo, te mando un beso grandote. Y te vamos a guardar un alfajor. Sí, lo extrañamos mucho también, así que ojalá que estén pronto acá. Bueno, ahora sí, les muestro esta imagen para que vayan corriendo a hacer los alfajores y nos vamos, ¿eh? ¿Están prontos? Lo voy a hacer así en cámara lenta, mirá. ¿Qué dicen ustedes? ¿Dará? ¿Valdrá la pena hacerlos? Bueno, ahora sí, ¿eh? Gracias, muchas gracias a todos por acompañarnos. Nos encontramos mañana y el lunes, como siempre, a las 12 en punto. Gracias. Chau, 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 chau.